Nosotros necesitamos como país y en el caso de lo que estoy trabajando es invertir en esos sectores que puede garantizar que la persona sea lo más productiva posible para la sociedad. Él es Abel Aronategui, actualmente coordinador de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y además lidera una fundación dedicada al fortalecimiento del liderazgo juvenil en la provincia de Colón. Este colonense nos cuenta cómo a través de la cultura y el trabajo realizado en su provincia busca mejores días para el país. Lo que hemos estado haciendo precisamente para garantizar ese desarrollo pleno en Colón es desde esa premisa de que somos los colonenses quienes vamos a cambiar el rumbo de nuestra provincia y por eso hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la participación ciudadana, del liderazgo y la identidad de jóvenes colonenses porque creemos que es un sector de la población muy grande que va a tomar las decisiones del futuro compartido de nuestra provincia y ese trabajo lo hemos venido desarrollando a través de diversos programas, diversos proyectos que involucran la cultura, la creatividad, el cine sobre todo. Explica que incluir a los jóvenes dentro del sistema productivo del país es de suma urgencia para reducir los índices de desempleo. Mientras nosotros sigamos teniendo esa mirada excluyente de las juventudes seguiremos teniendo estos altos índices de desempleo que no está generando las oportunidades que requiere y demanda la propia juventud. Entonces, y el resultado de eso es que hoy día tenemos un alto índice de desempleo juvenil, el más grande en la historia y lo que necesitamos como Estado panameño es generar alguna política pública o algún programa específico que genere oportunidades de trabajo acorde a las realidades. Nos cuenta que recientemente participó de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO en donde se habló de una propuesta que declara la cultura como un bien de primera necesidad. Allí tuvimos la oportunidad de construir una propuesta que busca o que declara la cultura como un bien público mundial o un bien de interés de primera necesidad, tomando en consideración que es la cultura el pilar del desarrollo, el motor del desarrollo de nuestros pueblos y que puede dar respuesta a toda esa agenda global que tenemos en busca de reducir pobreza, erradicar desigualdades y garantizar ese desarrollo sostenible. Visualiza a la cultura como un pilar importante para el desarrollo del país. Nosotros no podemos hablar de querer erradicar la pobreza, de querer prevenir la violencia, de querer tener un desarrollo económico real para todas las personas, sino incluimos a la cultura en la agenda de este desarrollo al cual aspiramos. Indica que Panamá necesita tener una mirada más descentralizada y ver el potencial que se tiene en el resto de las provincias. Empezar a ver cuáles son esas realidades que tenemos, esas oportunidades que tenemos para empezar a hacer las inversiones que necesitan estos territorios en función de generar oportunidades y bienestar para las personas. Que la meta de un joven, que la meta de un niño no necesariamente sea irme a vivir a la ciudad de Panamá, sino sea desarrollarme plenamente. Este joven afrodescendiente señala que lo prioritario para Panamá debería ser empezar a invertir en educación, cultura, deporte, sostenibilidad ambiental, innovación y ciencia, pero estos sectores no son prioritarios pese a los avances que se han tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!